Música Bien, una variedad de juguetes están en manos de los muchachos de la juventud sandinista cuales pues hay fechas ya establecidas para entregarlas no sabemos cuantos juguetes hay a menos de que Yojita, coordinadora de la juventud sandinista pues sea tan amable decirnos fechas de entrega y cuantos juguetes se van a entregar Bueno, así es, Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista nos estamos preparando para la entrega de 2150 juguetes que vienen gracias al Frente Sandinista al Comandante Daniel, que en estos momentos es parte de la jornada navideña y que nos corresponde hacer nosotros en cada una de las comunidades y barrios a partir de este sábado lo estaremos haciendo entrega casa a casa esto es como parte de la restitución de derechos de nuestro buen gobierno a cada uno de los niños y niñas como podía ver, por eso Mauricio, son juguetes Una variedad, ¿eh? Una variedad de juguetes, sí que qué satisfacción es para nosotros y qué compromiso es como Promotoría Solidaria en estos nuevos tiempos, donde hacemos revolución hacer entrega de esos juguetes a esos niños y niñas a llevarle alegría, amor ese amor que comparte el Frente Sandinista desde cada una de las restitución de derechos pero sobre todo el valor sentimental para esos niños y niñas que muchos de ellos no tienen la capacidad de comprar un juguete Dígame, además de los juguetes tengo entendido que viene la fiesta de reventar piñatas cuéntenos ese asunto Así es, además estaremos haciendo entrega en nombre del Frente Sandinista de la Alcaldía Municipal Estas piñatas son elaboradas por la Alcaldía Municipal 583 piñatas en comunidades y barrios como parte también de la jornada navideña con sus caramelos en cada una de las comunidades y barrios y estas se van a estar reventando entre 23 y 24 de diciembre Esto pues para las familias, para que más o menos las vayan esperando y siempre con autoridad solidaria en nombre del Frente Sandinista vamos a estar haciendo la entrega Hemos estado haciendo entrega también de 500 paquetes alimenticios esto es en nombre del Frente Sandinista en ese nivel de alianzas con la Alcaldía Municipal y que cada día pues nosotros como juventud vivimos esos nuevos tiempos donde realmente el beneficio le llega a cada una de las familias Según la juventud dispuesta al compromiso Nueva revolución Feliz Navidad Y pronto el año de hoy Feliz Navidad